Hola, les voy a mostrar una fiesta de Mario Bros. Miren qué padre los colores, los colores primarios. Azul, verde, amarillo, rojo. ¡Ay, el pastel! ¡Qué bonito! La piñata, y luego el palo también bien bonito, porque luego la piñata bien bonita y el palo bien equis, ¿no? Hasta con estrellitas, todo bien hermoso. El vaso, este será el vaso con los dulces. ¡Ay, trae el nombre del festejado y le da que cumple! ¡Ay, esto está padrísimo, porque al invitado luego le queda, pues, para tomar su juguito favorito. Pastel y galletas. Miren qué belleza. La nariz de Mario. ¡Ay, para los niños y para las niñas! Para que se divierten, jueguen con estas cositas que les puedes dar en la fiesta. Para que se tomen fotos, para que todos anden con la decoración del personaje. Miren qué bonito. Las mesas de postres son lo máximo en belleza, en que las ves y están bien bonitas, pero también en todo lo que ponen. ¡Uy! Miren qué bonito. ¡Súper Edward! ¡Ah! Vean aquí mucho globo. ¡Padrísimo! ¡Ah, las bolsitas! ¡Guau! ¡Qué bonitas con las iniciales! ¡Miren estas! Las puedes poner a la entrada de la fiesta en cada... Así en cada entrada. Por en medio que entran y... A la, a la, a la... Ahí en la puerta. Ustedes me entienden. Bueno, ya teniéndolas en tu fiesta, las puedes poner en el lugar donde veas que se van a ver mejor. Y aquí el centro de mesa, puro globo. ¡Padrísimo! Las cajitas. También para regalar con dulces. ¡Uy! 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 Esto está súper divertido porque esto es lo que te van a regalar en tu, en la fiesta, pero no sabes en lo que es. Vean el signo de interrogación. Pues ya se imaginan, puros dulces deliciosos. ¡Súper Ezequiel! Con su pastel. ¡Padrísimo! ¡Mmm! ¡Padrísimo y riquísimo! ¡Miren qué padre! ¡Uy! ¡Cómo se ve la fiesta! ¡Toda hermosa! ¡Miren el centro de mesa como de ladrillo! ¡Uy! ¡Uy! Las bolsitas para repartir. Todos quieren bolsitas, hasta los grandes, porque todos comemos dulcitos ricos. ¡Ay! Aquí es un peluche, el centro de mesa. ¡Uy! Y miren hasta donde van a poner su plato, está también de la decoración. ¡Padrísimo! ¡Miren qué bonito todo! No, la decoración. Le digo, son colores primarios. José Andrés, colores bien potentes, bien divertidos, bien bonitos. Las monedas de oro, aquí. O puede ser chocolate o puede ser chicle. ¡Ay! Estos huevitos, qué ricos. No, no, no. Es que es delicio. La piñata, miren Mario. El número lleno de globos, sí. Ay, no, todo súper lindo. El centro de mesa. ¡Uy! La cajita que tendrá dentro. El signo de interrogación. Y yo espero que te gusten mucho estas lindas ideas.